El grande también, así que vamos a ver un juego de mucha rotación. Excelente la entrega y mejor, el donqueo de Tony Bishop que también recibió la falta personal. Hubo una mala comunicación en la cortina de bloque a bloque, de gala a Tony, de gala grande. No rotaron adecuadamente y ahí es que entonces viene el donqueo con la falta personal de Tony. Excelente movida. Uy, yo creo que metieron a Mr. Pearson en un póster.